Cuando yo te conocí, nació en mí la felicidad Cuando yo vivía sin ti, no había en mí tranquilidad Pero hoy yo soy feliz, porque tengo a Cristo en mi corazón Y por eso yo soy feliz, porque me has dado nueva vida ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? Cuando yo te conocí, nació en mí la felicidad Cuando yo vivía sin ti, no había en mí tranquilidad Pero hoy yo soy feliz, porque tengo a Cristo en mi corazón Y por eso yo soy feliz, porque me has dado nueva vida ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? ¿Cómo pagarte mi Señor, las cosas buenas que me ha regalado? Me has dado paz, me has dado amor, mi nuevo corazón Me has dado paz, me has dado amor, mi nuevo corazón Gracias por ver el video.